Bueno, y para abrir la temporada, aquí se va a presentar el match del año entre el Indio de la tribu de Tampa y Delirium 2. Y precisamente, pues a mi lado se encuentra el Indio. Indio, ¿cómo te sientes en el cual tú has sido escogido como el primero en abrir la temporada de aquí de la nueva pista de Legland? De verdad, muy contento de que me hayan dado la oportunidad y estamos ready para correr con cualquiera. Indio, cuéntame un poquito acerca de la máquina. Bueno, mi carro, todo el mundo sabe, es un motor rotativo 13B Turbo Alcor. Estamos ahora mismo corriendo unos tiempos en el cuarto de milla de 7.25 con 189 millas. También en el octavo hemos cogido 4.61 en ese pase y en el pase anterior en el que corrimos con Boris, el carro nos corrió en los 4.60. So, el match va a estar bien cerca, va a estar bien cerrado. Ellos tienen una buena máquina, el carro corre fantástico, pero yo no me dejo ganar fácil. Indio, ¿cómo tú te sientes? Porque son dos máquinas con los mismos tiempos, 4.60. Me siento bien, porque yo soy el driver de mi máquina y yo sé lo que mi carro está corriendo ahora mismo y yo soy un buen corredor, me siento un buen corredor. Y, bueno, uno tiene que tener dos sacos, como uno dice siempre, pero yo voy a mí. Indio, lo sabemos y sabemos que te vas a traer la tribu completa de Tampa. Y una de las personas que te apoya muchísimo es tu esposa, que estuve hablando con ella y me dice que ella siempre enseña lo que siente. Esta vez está más calmada que nunca. Ella está al 100% conmigo, ella sabe que yo voy a ganar, ella sabe que el carro va a correr bien. Todos en Tampa sabemos que vamos a salir victoriosos otra vez. Oye, Indio, ¿qué mensajito le quieres enviar a el Delirium 2, Boris Rojas, en el volante? Boris, tú eres mi amigo, pero sabes que en el momento que prenden las luces del palo, somos enemigos y nos hacemos amigos otra vez al final de la pista. No te duermas en la luz, porque te voy a ganar. Bueno, eso es para ti, Boris. Así es que, fanaticada, ustedes no se pierdan este gran evento en abril 13, viernes 13. No va a ser de mala suerte, es de buena suerte. Y todo eso lo vamos a ver aquí en la nueva pista de Leyland. Así es que, chao y nos vemos en la pista.